Otra vez de nuevo, en otra casa, miren. Tiene que hacerse otra vez, nuevecita la casa. Allá está también la edición que se hizo. Va a quedar bonita el patio. Aquí ya se hizo la excavación. Todo esto va a ser un jardín. Vamos a meternos acá en la nueva edición. Aquí tenemos el tragaluz. Para aquí, miren. Aquí arriba. Ahí están. Ahí están los nuevos. Y vamos a ver. Esta es la nueva edición. Que se le adaptó a la casa, miren. Este es un cuarto grandote, miren. Aquí tenemos también todo el material para arriba del techo, miren. ¿Vieron? Ya llegó el material también. Ya van a descargar ahorita la casa. Digo, van a cargar la casa. ¿Vieron? Esta casa va a quedar chingona, miren. Ya se cargó, miren la casa. Bueno, la están cargando, miren. Ahí están los guys, los muchachos, cargando la casa ya. Así es como nos cargan las casas. Todas las casas que hacemos. Todos andan con seguridad para que no se vayan a resbalar. Cayen hasta allá abajo. Y este lado va a ser mi carnal DJ, ¿verdad, DJ? ¿Qué? Lo vas a hacer aquí, ¿verdad, DJ? Sí, yo soy DJ. Ah, DJ. Aquí está mi compañero de trabajo, DJ. No más que él no habla español, puro inglés. Yo... Bueno, amigos, ya me despido, ahora sí. Ya son las 10 y nomás ando caminando, miren. Ya me voy a poner a trabajar. Bueno, estando... Ahorita descansando porque nos están cargando. Dura como una hora, hora y media cargándonos. Aquí está mi compañero, mi otro amigo. Ahí está, compa. Él habla muy bien español. Perfecto, sin problema. 100% español habla. Tres tristes trigos traen trigo. A ver, a ver, otra vez. Tres tristes trigos traen trigo. Tomás. En un trigal. En un trigal. Eso, fíjimo, Vidal. Ya, ya, ya. Ok, bueno. Adiós, amigos. Bye, bye. De la casa, miren. Ahí son los trabaluces. Ahí hay algunos gabachos que no se quieren, no quieren salirse de la camioneta. Miren, allá están. Aquí no van a cargar ese material y dicen que son rehuevones. Y allá hay unos gabachos que hablan español perfectamente, allá está. Miren, hoy esta mañanita vamos a hacer esta casa primero por arriba para que no se moje. Nuevas las pistas. Miren. Allá anda el gabacho y el de verde. Él se habla bien español. Es tejano. Ahí está el troje que me van a cargar a todo ese material hasta acá. Miren. Bueno, amigos, que estén bien. Yo ya me retiro. Voy a empezar a trabajar. Aquí voy a hacer este cuadro primero. Para poder hacer aquí arriba. Miren. Bueno, bonito día, amigos. Que estén bien. Me retiro. Ahí nos vemos a la próxima. Ok. Adiós, amigos. Adiós. Adiós.